¿Cuáles son las familias que se han declarado en el departamento? A la inspección, principalmente la afectación es debido a la crecida de los ríos. El río Uribay ha crecido, Uribay no tiene muchas zonas cultivables, aprovechan los lugares que les cede el río para cultivar, construyen sus defensivos, en muchos casos con recursos propios y estos han sido afectados por la crecida de los ríos. Hay más de 30 comunidades que han sido afectadas, el río está crecido y necesitan sacar sus cajones de frutas, verduras y demás, es la mayor prioridad para no tener mayores pérdidas. Ellos asumen que todo lo que ha entrado la lama a sus sembradillos ya es un tema perdido, pero la producción que se ha cosechado es su prioridad de ellos, de poder sacar esa producción. Estamos hablando de más de mil familias que han sido afectadas. Mil familias.